Afician Mesa de Campeones Volcar, Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos El servicio personalizado Chevrolet Es la mejor opción para el cuidado de tu auto Disfruta de la seguridad y confianza De dejarlo en manos de quienes más lo conocen Repuestos originales, técnicos especializados Y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet Este mes aprovecha los mejores beneficios Solicita hoy tu turno online Posventa Chevrolet Agenda, vení, comproba Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora Singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima Descubrí la combinación perfecta para cargar energías Termas es vida Matías Mardones Alimentos para la familia El automovilismo argentino Está asegurado por Río Uruguay Seguros Grupo Saavedra Todo para obras de agua Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe Casilda Santa Fe Mercedes Benes Casilda Santa Fe Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Iniciamos Mesa de Campeones Hemos estado en Termas de Río Hondo Santiago del Estero La quinta fecha del año del TC Celebramos el regreso Después de tres años de una pista fantástica En todo sentido La calidad Los nuevos boxes La nueva infraestructura De la sala de prensa Del Race Control Es un circuito donde todo luce mucho mejor La amplitud de los boxes La calidad de la pista Bueno, Termas de Río Hondo Es el circuito mejor preparado De la República Argentina Y allí estuvimos con el turismo carretero Y ganó Santiago Mangoni Ya registra una victoria tiempo atrás Pero en esta etapa de JP consolidado Con dos podios venía consecutivos Y con los puntos logrados en el día de ayer Saltó al liderazgo del campeonato Lo tenemos con nosotros Y valoramos que se haya venido Desde Balcar Se durmió unas poquitas horas Se entrenó inclusive Santi, ¿cómo te va? Felicitaciones Buenas noches Gracias a ustedes por la invitación Un lujo estar acá nuevamente Y bueno, muy feliz Un domingo impresionante Un fin de semana O una semana La verdad que una semana muy linda Que lo coronamos el domingo con la victoria Nuevamente en el TC Que es tan difícil Y bueno, disfrutando el momento Y estando acá Para contar a toda la gente Cómo fue Pato, vos también arrancaste Con actividad regional Sonal Y mucha gente Muchos pilotos Lo verán a él Y sentirán cierta identificación ¿No? Porque es un piloto que se hizo En Balcarce En la región En la zona Y después asomó A nivel nacional ¿No? Representa a muchos otros Sin lugar a dudas Es especial O sea, lo conocemos a Santi Desde que arrancó en la categoría Sabemos del esfuerzo El sacrificio De él De toda su familia De dónde viene Y por eso siempre Las victorias con pilotos como él Son especiales De hecho Hoy se sorprendía A la mañana temprano Cuando le mandé un mensaje Bueno, no era muy temprano Pero le mandé un mensaje Y bueno Al ambiente Lo pone contento Cuando alguien Que viene de los zonales Haciendo un esfuerzo grande Tiene este tipo de resultados Así que que lo disfrute Y que siga por ese camino Y obviamente Es el espejo Que se pueden ver Muchísimo Yo siempre decía Cuánta cantidad De talento Habrá en los zonales Que ni siquiera pueden tener La posibilidad de competir Y que no llegan Así que acá Como llega Santiago Y otros otros también Ellos también pueden llegar Bueno Ganó también Facu Chapur Nos ponemos contentos También por el Facu ¿No? Así es En un circuito exigente Técnico Bueno El Facu Volcó toda su experiencia No se le paró el auto Que no es cosa menor Por el Facu No lo chocaron No lo chocaron Y ganó una carrera Y en cuanto a Santi Obviamente lo que decías Forma parte de la esencia Misma del turismo de carretera El piloto zonal Que puede llegar Al turismo de carretera Y también la importancia De las estructuras Que ven el talento De Santiago Como el de muchos chicos Y lo terminan incorporando Esa combinación Creo que es Lo que logra Que en definitiva Pilotos como Santiago Que ahora si puede correr Y mostrarse En su mejor nivel Bueno Es a través también Del apoyo de equipos importantes ¿Cómo lo podríamos presentar Este tema? Vamos a hacer un pequeño Un breve adelanto Profesor Tenemos el audio De Agustín Canapino Pelearon con Matías Rossi Se vuelven a encontrar Dos enormes campeones Dos grandes referentes En la pista Peleando el tercer Cuarto puesto Y después pasa Lo que pasa Con ese audio De Agustín Que vamos a repasar En un instante Pero si querés Poner un título ¿Cómo sería? ¿El reencuentro? ¿Eh? El reencuentro Volvió la gran rivalidad Entre dos de los tres Mejores pilotos argentinos En este momento Además No fue más que repetir Eso que existía Cuando competían Con autos Realmente muy Parecidos Daría para ser Un programa De larga duración Si entramos en todo ¿No? Las redes lo han confirmado Todo esto Pero quiero destacar Lo de Santi Mangoni Como lo de Facundo Chapur A mí me gusta mucho Conocer la intimidad De ellos Porque talentos Hay muchos Pero talentos Que pertenezcan A la tribu De los apasionados No hay tantos Porque hoy Para sobresalir Y para ganar Tenés que aplicarte Mucho Tenés que exigirte Mucho En entrenamiento En simulación En todo lo que esté Alrededor Y que te ayude Y creo que particularmente Son un ejemplo Los dos Tanto Facundo Chapur Como Santi Mangione Y nos entregaron Un fin de semana De felicidad ¿Por qué? Porque triunfaron Los talentos Con una gran Humildad de base Estábamos transmitiendo Ayer la carrera Por Radio Continental Y desde Llegaban muchos mensajes Al teléfono De la producción Atento que Canapino Está declarando No declarando Está manifestando Cosas que está viendo Desde arriba Del auto de carrera Se toma el audio De la radio Interna Del equipo Y sale a la luz A través de la televisación A ver qué decía Agustín Después de De pelear Durante algunos minutos La posición Con Matías Rossi Arrancamos una línea Y después lo ampliamos Vamos a ocuparnos De Santi primero Pero es un tema Que ha despertado Muchísimo interés Y mucho movimiento En las redes sociales La reconfirmación De dos cosas El fin de semana Del poderío actual Del JP Porque es la tercera La tercera victoria consecutiva Y se pone en primero Y segundo en el campeonato Y la reconfirmación De esta enorme rivalidad Histórica ya Entre Matías Rossi Y Agustín Canapino Que arrastra Me parece Agustín Canapino Esa rivalidad Desencono Deportivo con Rossi A decir estas cosas Que en definitiva Termina Salpicando Si se quiere La categoría Por una cuestión De Toyota Y del reglamento Claro Yo creo que apunta O tiene todo el nacimiento En la rivalidad Con Rossi Pero derrama En lo otro Seguro ¿Cómo te recibió Alcarce? Con Lonchi Estaban contando detalles Conocen a tal persona Estaban todos No faltaba nadie Llegaste tarde Pero estaban ahí firmes Impresionante La verdad que Sabía del momento Que gané Que bueno Iba a llegar tarde Pero quería hacer El esfuerzo De volver De vivir Que se llama Que se llama Que ha pasado Cuando gané En el TC Cuando gané En el TC Pista La gente Es muy afectuosa Conmigo Como lo dije ayer Adelante de todos Me siento muy querido Por mi ciudad Eso es muy lindo Algo habrás hecho Aparte De la pila De mensajes Llegué Creo que eran Una menos cuarto De la mañana Hacía mucho frío Hoy lunes Todo el mundo Trabajaba O la mayoría Y sin embargo Había un montón De gente Que no Nunca Nunca espero Tanto cariño El autobomba Le agradezco A los bomberos De Valcarce Por tomarse La deferencia De ir Y bueno Ir hasta la municipalidad Y había una pantalla Y pasaron parte De la carrera Y Pepe Joglar Me hizo una nota Con el intendente Quería vivir eso En caliente Ayer mismo domingo No esperaba la luna Así que bueno Un momento Un momento más De todo lo que viví El fin de semana Que lindo A ver Vamos con la serie Vamos a desandar El fin de semana Tenemos mucho análisis Mucho material Para compartir Aquí en Mesa de Campeones Bueno Hermosa la pista Todo está Tan perfectamente En su lugar Renovadas felicitaciones Termas de Riondo Santiago del Estero A Grelo Se tomaba revancha De lo que había sido Aquel error En La Pampa Le tocaba compartir La primera fila Con el Dodge De Urcera Hasta que se termine Un Torino Así estaban Los dos pilotos Del McIntyre En la pelea Por el primer lugar Detrás Juan Bautista De Benedictis Y detrás Matías Rossi Con el Toyota Fíjense La maniobra De Manu Cera Que volverá A repetir Actividad En Italia En el GT Para saltar El primer puesto Alberto Se van desprendiendo Los dos autos Del resto En esta Urcera y a Grelo Luego Rossi Aproxima En la parte final Y comienza A caerse De Benedicti Jorge Después descubrieron Que se había pinchado Un neumático Que se fue desinflando Y eso lo hizo Perder rendimiento Y caer a séptimo Yo creo particularmente Que es la demostración Los autos Son muy rápidos Pero no son contundentes Vos lo analizás Y ya en la tercera Cuarta vuelta No tienen Un ritmo competitivo En el nivel De otros autos Que siguen tan firmes Como al inicio Al final de la carrera Ahí estaba en dos Ganando la serie Manu Cera Pegadito a él A Grelo Casi empujándolo Matías Rossi Así terminaban El primer parcial Con emociones ya Vendría la segunda Terminaba sexto Werner Que había sido El más rápido En los entrenamientos En esta serie Que terminaba Ya estamos con la segunda Santi, esta te tiene Como protagonista Perdiste la clasificación Por un centésimo Y te tocaba pelear Con Julián Santero En el comienzo Sí, realmente pensé Que por ahí Julián Que es un piloto Muy aguerrido Iba a intentar En la curva uno Pero realmente Largué súper Súper concentrado Y bueno Pude hacer una distancia Que me permitió Llegar a la curva uno Con un poquito de luz Y bueno, nada Ya en la primera vuelta Noté que Julián No tenía un ritmo Para Como para correrme Así que Hice las cinco vueltas Cronometradas Al filo Del error Como para Poder ser más rápido Sabía que el lugar De privilegio Me iba a dar un plus A la final Así que por suerte Se dio todo Como lo pensé Y pude hacer La serie más rápida Se pasa Gini Creí que el equipo Complicado fin de semana Complicado fin de semana Para Juan Pizzanini Allí estaba Gastón Mazzacanes Que cumplía años En el segundo puesto Ahí Superado por Agustín Canapino Que arrastraba 30 kilos Durante el fin de semana Facundo Arduzo También complicado De rendimiento Como Lambiris Allí estaban peleando En la tercera serie Del TC Ganada por Ledesma Segundo Canapino Tercero Ciantini Buena producción Mazzacanes Lambiris Y Jacos Completaron Los seis primeros De la tercera serie Que tuvo Variantes Cambios No suelen ser Tan movidas Las series Como si Se presentaron En el día de ayer En Termas de Rion Hacemos rápidamente Una pausa Y cuando nos reencontramos Tenemos mucho análisis Y mucho más Para comentarles Aquí en Mesa de Campeones Ya venimos ¡Suscríbete al canal! Mercedes-Benz Editorial Campeones Presenta Reutemann Eterno Un recorrido completo Desde su infancia Hasta su consagración En los circuitos del mundo 300 páginas Con cada detalle De su trayectoria Una obra única Reutemann Eterno Biografía homenaje Exclusivo de Campeones Libros